Continuamos hablando de esa parada que ha hecho frente a él. Su ubicación fue un tema espinoso finalmente. Y como acaban de ver, la estatua en honor a Juan Pablo II luce desde ayer en la Plaza Virgen de los Reyes. Finalmente, y tras años de trabajo, la estatua del liberato Juan Pablo II preside la Plaza de la Virgen de los Reyes. Un monumento que viene a honrar al Papa que más cariño y devoción mostró por Sevilla. Para nadie es un secreto que el Papa quedó prendado de la historia cristiana de Sevilla, de la belleza de la ciudad y de la simpatía de los sevillanos. Lo manifestó muchas veces. Este proyecto nace del empeño de la Comisión por monumento, pero sobre todo del apoyo popular. Desde la Comisión hemos ido recogiendo durante seis años el apoyo de las instituciones de la ciudad, pero sobre todo de particulares, particulares anónimos que con sus cinco, diez o veinte euros han sufragado el coste de este monumento, que se erige hoy por ello en enteramente popular. Y aunque no exenta de polémica, finalmente se ha buscado una ubicación al gusto de todos. Les agradezco que aceptaran este proyecto y que nos facilitaran un lugar donde emplazarlo, que es este que hoy disfrutamos y que para darle más realce contó con el apoyo de la Corporación Municipal y de la Comisión de Patrimonio que así se expresó por unanimidad. Sevilla salda así su deuda con uno de los personajes más influyentes del siglo XX y un reconocido admirador del fervor cristiano de nuestra ciudad. Sevilla guarda un cariño especial a Juan Pablo II y este monumento solo hace refrendar el reconocimiento del pueblo sevillano a la gran labor que realizó en su papado. Y por supuesto con él también queremos recordar las dos históricas visitas a nuestra ciudad. La obra, realizada por el escultor Juan Manuel Miñarro, es una estatua de busto redondo en bronce fundido de más de dos metros de altura que representa al Papa Juan Pablo II vestido con palio y casulla.